En el día de hoy le voy a dar a mis vecinos mi tarjeta de crédito por 24 horas. Están festejando demasiado, pará, 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 ya me da un poco de miedo esto. Me da mucho miedo que estén festejando así. ¿Quién se va a encargar de detenerlo? Yo, yo, yo. Ok, se la van a dar a Juanito, Juanito, guardala. Tienen 24 horas para gastar lo que ustedes quieran. Dejen su like y hacemos segunda parte. Déjenlo, déjenlo, por favor, quiero hacerme vuelta. Bueno, acuérdense, dejen su like, así apoyan este video, que me va a costar un montonazo porque tienen mi tarjeta de crédito los vecinos. Oti, ¿podemos comprar absolutamente cualquier cosa? Pueden comprar lo que quieran, pero pará. ¡Una casa! No, 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 no. No, pará, pará, no se zarpen, no se zarpen. No vale zarparte. Pará, pará, organiciémonos. Ok, vamos. Vamos, pará, Oti, vos andate porque no puedes... ¡Sale acá! Ah, bueno, ¿podés? ¡Sale acá! ¡Sale! Bueno, ahí se reunieron los vecinos, a ver qué van a comprar. Están viendo cuál va a ser su primer compra, ¿ok? ¿Ya saben qué van a comprar? Sí, vamos a comprar un monton de ropa. Bueno, ¿y qué van a comprar? ¿Dónde van a comprar? Online en tu setup. ¿Vamos? ¿Vamos a mi setup? Sí. Uy, 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 qué miedo. Se van corriendo. Ok, uy. Aleluya. ¡Ese me la encontró a ella! ¡Uy, se la mirá! ¿Me vas a hablar aquí en la compu, Vicente? Pará, ¿dónde vamos a comprar la ropa, chico? ¡Oh, no, yo sé! Es a mí una marca que yo vi de ropa, que se llama Rum Rum, que tiene una ropa buenísima. Rum, 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 rum. Voy a buscarla. Ok, dale. Bueno, vamos a buscarla. Primero tengo que escribir Rum, espacio, Rum. ¡Wow! ¿Categorías? ¡Uuu! Hay mucha ropa. Bueno, este me lo compro. Elige algo vos, Burancito, te toca vos. A ver, a ver, a ver. A mí con este frío me viene bien un suéter. Se agarró un suéter de Rum Rum. Agregar el carrito. Listo, perfecto. Bueno, ahora apareció mamá. ¿Qué están haciendo? A ver. Tenemos que elegir ropa para los chicos. Y tenemos ilimitado, ¿ok? Podemos agarrar ilimitado. Vale, ¿qué vas a elegir? Bueno, vamos a elegirle una remera a Vale. A ver, vamos a ir a categoría. Remera roja, agregar el carrito. Ya tenemos un montón de cosas, se eligieron. Camisa, jean, remera. Suéter. Suéter. ¿Alguien más quiere elegir algo más? Yo, yo. ¿Sí? ¿Alguien va a tener que ir a buscar la ropa? ¿Vos? ¿No se hace el favor? Yo ahora voy a buscarle la ropa a ver qué tal les queda. Ustedes sigan seguintiéndolo. Ok. Bueno, amigos, nosotros mientras mamá va a buscar la ropa, vamos a mandar saludos a los que estuvieron comentando listos en el último video. Y le vamos a mandar un saludo a Patricia Alba, que dice saludos desde Argentina. El mejor plato fue el de Vicente. Otro saludo para Rafael Gordillo, que dice listo, me encanta estar en un video tuyo. Ojalá se cumpla. Eh, ahora se cumplió. Ahora tu sueño se hizo realidad. Bueno, amigos, ya saben. Si quieren ser saludados en este video, comenten listo, así los saludamos. Gracias por comentar. Y ahora, ¿vamos a ver la ropa? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a ver la ropa? Sí. ¿Están listos? Llegó la ropa. Llegó. Llegó la ropa, llegó la ropa. Llegó mamá con toda la ropa. A ver, a ver. Vamos, vamos. ¿Cuántos vuestros? ¿Se van a probar la ropa? Sí. Sí. Tengo una idea. Vamos a hacer una cosa. El que arme el mejor outfit va a ser el ganador, ¿ok? Así que se van a ir a un cuarto y se van a poner la ropa que ustedes quieran. Pero solamente va a ganar el que dan el mejor outfit. Y lo que van a votar van a ser los suscriptores. Ustedes van a ver y van a decir, el mejor outfit lo armó. ¿Juancito, Vale o Vicente? A ver, lo primero yo le doy el pedido de Vale. ¿Vicent? Y Juancito con su compra. ¿Quién quiere empezar armando el outfit? Yo. Lento, yo. Arranca, Vicente. ¡Está bueno! Aplausos, aplausos a la Vicente. ¡Qué pancha, papá! Miren qué calidad. Me gustó el outfit. Pará, pará. Tengo más cosas para mostrarte. Ahora me gustaste la remera. ¿Más cosas todavía? Está lleno de ropa, Vicente. ¡A verlo! Camisita y abajo tienes una remera o no. ¡Qué buena remera! Muy fachero, eh. Tengo otra remera. Muy buen outfit. Armó Gizen, la verdad. Me encantó. Diez. Diez puntos. Diez puntos para la camisa. ¿Y cómo vale? Diez. ¿Diez también? ¿Los antes? Yo te pongo diez. Mucha facha, mucha facha. Pará, mamá, que le armó el outfit. Diez. Mamá estuvo armando los outfits, eh. Ahora le tocó a los vecinos, pero ahora le toca a ustedes elegir cómo piensan que nos quedan los outfits. Digan el puntaje del outfit de Vicente del 1 al 10, que lo voy a estar leyendo. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? Yo. Yo. Bueno, va, vale, va, vale, va, vale. Primera y dejamos a Juancito para el último. Juancito, lo mejor para el final, papá. Lo mejor para el final. Este video recién empieza, eh. Ya me van a fundir ustedes dos. ¿Qué más quieren comprar? Octi. Quieren ir al shopping. ¿Al shopping? Sí. ¿Quieren ir al shopping? Sí. ¿Cómo tarda la mujer escapiándose, eh? Son terribles. Vicente lo hizo en dos minutos. Las mujeres siempre tardan el doble. El perfumillito, la cosita, el peinecito. Estás en peli. Bueno, tenemos a los jurados. ¿Están listos los jurados? Sí. ¿Están listos para puntuar? Vale, ¿están listas? Bueno, adelante, Vale, a la pasarela. Nananá, nananá, nananá. Tananá, nananá. Oh, bueno. Segundo outfit de Vale. Cuando quiera, Vale. Ya está el jurado esperando. ¿Saca la mano? Está de rojo. Oh, pareció Vale. Todo con conjunto. Me gusta mucho la combinación que te la voy. Pará, pará, pará. Yo a este outfit le doy un 8.50. ¿Vos? Igual. Yo a este outfit le pongo un 9. 9 para Vale. Ay, 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 qué peligro. Juanito, ¿sabés combinar vos la ropa? No soy bueno combinarme, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Juancito, ¿estás listo? Se va a estar cuidando el pantalón. Ay, Juancito, una hora tarda. Lo más Juancito decía, la chica tarda mucho. Sale el vaquero. Oh, qué bueno. Copión, copión. Ah, no, pero está negra, está negra. Le queda mejor a Juancito. Y claro, si es de la novia, obviamente. La novia va a decir que le queda mejor a Juancito. Juan, salí. A ver. Ah, bueno, suéter. Muy facha Juancito con el buzo negro. Lo tenemos súper, súper formal. Como para ir a una fiesta, ¿o no, Juanito? ¿Puntaje de Vale? 7, igual me gustó más el otro. ¿Puntaje de Vicente? 1, 8. Yo también. Y ahora sí. ¿A dónde quieren ir? ¿A shopping? ¡A shopping! ¿Sí, a shopping? Los tenemos a todos empilchados. Miren la fecha que están los vecinos ahora. Yo estaba acá comprando algo y... Apareció, apareció Felipe y trajimos a Manucho que va a ligar también. Toma la tarjeta. Yo vengo solo para esto, obvio. Puedes comprar lo que quieras, ¿ok? Ustedes chicos, ¿están listos para entrar al shopping? Yo estoy para unos jueguitos. ¿Qué, ¿a los jueguitos? Dale, sí. ¿Arrancamos con eso? Bueno, amigos, vamos a los jueguitos y vamos a jugar alimentados. Los vecinos se roban las monedas y las vuelven a tirar. Son un desastre, un peligro traerlos al shopping. Atleta, queremos un helado, ¿auti? ¿Tienes un helado? Toma la tarjeta. Apenas entramos ya dijeron helado. ¿Acéis la tarjeta? Sí. Vale. Muy rápido. Sí, tienes tu helado, muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, ahora sí nos vamos. Vale, vale, no viene. Qué rico. Muy. Qué rico. Ahora viene Vale, está llegando. Opa, llegamos a los jueguitos. ¿Tienen jugadas los autos ustedes? Pero pará, primero hay que pagar. Vamos a pagar. Es grande, Vicente, para jugar a estas cosas de nene. ¡Ganamos a los sándwichos! ¡Azá! Oh, son famosos los pibes ahora. La fama me estresa. Bueno, bueno, bueno. Arranca el juego, eh. El que hace más puntos es el mejor en básquet. Ah, malísimo, Felipe. No meten una. ¡Felipe, vamos! ¡Hoy dos, voy dos! No meten una pelota, no puedo creerlo. Juancito tiene pulco, mirá. Juancito tiene pulco. ¡Vale! ¡Vale! ¡Juancito! 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 ¡Con hinchada metís una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metió! 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 ¡Metió en el arco! ¡Metió! Y el ganador es Felipe. ¡Juancito! ¡Sí! Yo quiero jugar a este. ¿A este quieren jugar? Yo también. ¿Vos también, Vale? Bueno, vamos a jugar. ¡Oh! ¡Metió en 100.000, Vale! ¡Garrián, le vuelve la pelota! Dale, che. ¿En serio quieren agandar en esto? ¡Sí! Este es chiquito. Este es para no es chiquito. Felipe ya está grande. ¡Guarda que te atropella! 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 Este juego, me acuerdo que estaba en el iPad. A ver que no es bueno. ¡Pacó un giro! ¡Uy! ¡Perdí la gana mucho! ¡Uy! ¡Pasó! ¡Pasa Felipe! ¡Pasa Felipe! ¡Me pasa! ¡Muy buena Felipe! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Muy buena Felipe! ¡Muy buena mucho! ¡Gana! ¡Para! ¡Las y trampa! ¡Las y trampa! ¡Las y trampa! Bueno, llegó el turno de Manucho. ¿Qué vas a elegir Manucho? La verdad que yo estoy con ganas de algo deportivo. Una pelota, unos botines, lo que haya bueno. Unos botines, ok. Y a mí me gustaron estos. Tenemos para elegir estos botines, que son medio verdes. O si no, están estos. Manu, mirá. ¿Te gustan estos? Estos también me gustan. Estos están buenos. Estos son buenos. Pero son míos. Claro, son de ellos. Y me los voy a probar y el que más me gustan me lo quedan. ¡Guarda acá! ¡No! ¡Te manchaste acá! ¡Ay! ¡Se re**o! Bueno, Manucho no tuvo suerte con los botines. No consiguió su talle. Pero no me rindo, voy a buscar otra cosa de fútbol. Me faltan unas canilleras, me parece. ¿Unas canilleras? Bueno, me gustaron estas canilleras. Bueno, vamos a pagar a la caja canilleras para Manucho. No tengo mucha hambre porque el helado no me lleno. Bueno, ¿tienen hambre? Bueno, más tarde podemos ir a comer. ¡Está a comer todos! ¿McDonald's? No, mirá. Esta es de Colombia. Está buenísima. Está buena esta camiseta de Colombia. ¿Te gusta? ¿Dicen? Pero no es la que quiero yo. ¡Ahí va! ¡Jamaica! Mirá que está muy buena. Esa la podemos compartir. Sí, hoy vamos a compartir. Va a probarse Manucho. Acá está el jurado. Ustedes dicen si le queda bien o mal. ¿Ok? ¡Coto! Sacan screenshot. Sacan screenshot. Y después me la mandan. Sacan screenshot y después me la mandan. ¡Apado! ¿Qué opinan? Se lleva la camiseta de Jamaica. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué hacen acá? Me quedé cerrado. Felipe está acuerda que se quedó cerrado. ¿Puedo estar mal o no? No es una broma. Ni me la río igual yo. Que no. Bueno, vamos a pagar. Que no, llegó el momento de pagar. ¿No se puede grabar? ¿No se puede grabar? Como vieron, no nos dejaron grabar, pero pudimos hacer la compra. Yo ya estoy satisfecho con mis dos compritas, así que no te pido nada más. No, gracias a los suscriptores que pidieron hacer este video. Y ahora vamos a ver si encontramos algo más que les gusta a los chicos. Yo quiero una pelota. ¿Una pelota querés? No, no. Tengo la tarjeta ahí, van a comprar. Sí, yo sí. Felipe comprándose la pelota de fútbol. Comentan si les gusta la pelota. Uno, dos, tres, cuatro. Es más difícil hacer jueguitos con la pelota chica. Cuatro. ¡No va, Manucho! ¡Grabá, grabá, grabá! Seguro Felipe grabó cualquier cosa. Pero bueno, espero que hayan visto ahí los jueguitos que hice. Bueno, nos estamos yendo a McDonald's. McDonald's. Y una cosa que me sorprendió, la cantidad de fotos que nos pidieron, Juancito. Como siete, seis. ¿Siete, seis fotos? No me dio una banda. Era muy bueno los jueguitos que estuvieron, eh. Y nos vinimos a McDonald's. Estamos en el auto, Mac. Y dale, dale, dale. ¿Tienes...? ¡No, dámelo a mí! ¡Todo a mí! ¡Démelo a mí! ¡Vamos a mí, Vicente! ¡No! Gracias. Tenemos los juguetes para que... Buenísimo. ¿Juguete? ¿Quién querés juguete? Yo, yo. Muchas gracias. ¿Quién querés juguete? Yo, yo. Vamos a comer McDonald's. ¡Vamos! Para terminar este día. Acuérdense, si quieren ser saludados en el próximo video, comenten, listo. Voy a poner una meta de likes. ¡50.000 likes! ¿50.000 likes? ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos la segunda parte de esto? Sí. Así que ya saben, amigos. Si les gustó el video, dejen su like. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau! Chau! Chau! Gracias.